Muchas gracias. Las siguientes dos canciones que vamos a tocar, vamos a hacer una presión entre ellas, y con esta nos vamos a despedir, que es Alter Ego y El Jardín de las Delices. Son dos canciones y las vamos a unir en una sola. Con esta nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Ay, me encantas, flaco. Siempre la das descargada. Ay, me encantas, flaco. Ay, me encantas, flaco. Ay, me encantas, flaco. Ay, me encantas, flaco. Dile a mamá, me voy y desvaneceré, dijo mi mamá, me usaré el ángel negro. Dile a mamá, me voy y desvaneceré, dijo mi mamá, me usaré el ángel negro. Dile a mamá, me voy y desvaneceré, dijo mi mamá, me voy y desvaneceré, dijo mi mamá, me usaré el ángel negro. Dile a mamá, me voy y desvaneceré, dijo mi mamá, me voy y desvaneceré, dijo mi mamá, me usaré el ángel negro. Dile a mamá, me voy y desvaneceré, dijo mi mamá, me voy y desvaneceré. Dile a mamá, me voy y desvaneceré, dijo mi mamá, me voy y desvaneceré. Dile a 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 mamá, me voy y desvaneceré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!